Hola futboleros, estamos aquí con Serie A, Liga Italiana, 18 de marzo de 2018, jornada 29, hora de inicio a las 11 de la Argentina, en el Estadio Ciro Vigorito en Benevento, el Benevento alcoholista recibe al Cagliari, árbitro señor Manganiello, árbitro asistente señor Mele, señor Valerari, Baroni en el cuarto árbitro, Benevento viene a perder 1-0 frente a Fiorentina de visita, 2-0 perdida con el Inter de visita, 3-2 le ganaba el Colotone de local, 5-2 perdida con la Roma de visita también, 2-0 perdida frente a Napoli de local, Cagliari viene a empatar 2-2 con el Lazio de local, 5-0 perdida de local frente al Napoli, 2-1 perdida frente al Chievo Verona, 0-0 empataba con el Sassuolo de visita, y 2-0 le ganaba el Espal de local, eso fue el 4 del 2, ninguno lo danda bien para nada, pero bueno, Benevento, último, jugó 27 encuentros, ganó 3, empató 1, perdió 23, 18 goles a force, 61 en contra, menos 43, 10 puntos, ya a 14 puntos de la salida del descenso, pero bueno, mientras hay tiempo todavía, matemáticamente le da, todavía, así que en casa, jugó 13, lo ganó los 3, el que jugó los 3 que ganó lo ganó en casa, empató 1, perdió 9, 13 goles a force, 28 en contra, menos 15, 10 unidades, Gagliari, décimo cuarto, jugó 27, ganó 7, empató 5, perdió 15, 25 goles a force, 43 en contra, menos 18, 26 unidades, fuera de casa, décimo cuarto, jugó 13, ganó 3, empató 3, perdió 7, 10 goles a force, 19 en contra, menos 9, 12 unidades, 19 en contra, menos 10, 12 unidades, Ante y Emelo, lesionados en Benevento, Luccioni y Del Pinto, suspendidos, expulsos en Benevento, Sandro, en duda, Sigarin y Pedro, lesionados en Cagliari, Gico Giannis, en duda para el Cagliari, Coda, goleador de Benevento con 3 conquistas, Paoletti, goleador del Cagliari con 7 conquistas también, Pate, a 0, vemos nosotros, 0-0-1-1, vemos a 0, 60% en Pate, yo voy a dar un 15% en Benevento y voy a dar un 25% para el Cagliari, es lo que es nuestro análisis, nada más, muchas gracias, como siempre, abajo en la descripción, tenés la vida de comunicación, grupo de Facebook, Facebook personal, que si quiere agregar al grupo de WhatsApp, manda un Facebook personal, se agrega y me manda un inbox con el número de teléfono, nada más, muchas gracias, abrazo de gol, bendiciones para todos.